La historia de Bayonetta 3 nos narra cómo el multiverso está en peligro por culpa de una entidad cósmica interdimensional que está destruyendo infinidad de universos paralelos con sus ejércitos domúnculos, unos misteriosos seres creados por la humanidad que no dudan en arrasar con todo lo que se les ponga por delante. Por supuesto, esto no es algo que nuestra bruja de umbra favorita vaya a permitir, así que nos tocará acompañarla en un viaje repleto de acción a través de varias realidades alternativas para detener esta amenaza. Si esperáis un argumento tan bien hilado como el de la segunda entrega que conseguía incluso hacer bueno al de la primera, lamentamos deciros que nada más lejos de la realidad, ya que tenemos una trama carente de interés y muy poco inspirada cuyo único objetivo es llevarnos de un lado a otro para que vivamos todo tipo de locuras. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad como tal, decir que volvemos a encontrarnos ante un hack and slash en el que nuestro objetivo no será otro que avanzar por una serie de niveles muy lineales mientras nos damos de tortas con todo lo que salga a nuestro paso e intentamos obtener la máxima puntuación posible en cada enfrentamiento. Como no podía ser de otro modo, es aquí, en los combates, donde encontramos la mayor fortaleza del juego, gracias a un sistema de control muy accesible que nos permite realizar elaborados combos con tan solo dos botones, así como disparar y esquivar. Evidentemente, también regresa el tiempo brujo, por lo que si esquivamos en el momento justo en el que vayamos a recibir un golpe, ralentizaremos el tiempo durante unos instantes. Por supuesto, esta es tan solo la superficie y bajo ella se esconde un sistema profundísimo que nos llevará bastantes horas dominar. No solo hay infinidad de posibles combos y movimientos que podemos enlazar y ejecutar de diferentes maneras, sino que también disponemos de un buen puñado de armas tremendamente originales que cambian por completo nuestra forma de jugar. Solo con esto ya tendríamos un hack and slash fantástico y con una jugabilidad capaz de satisfacer tanto novatos como veteranos por igual, especialmente si tenemos en cuenta que hay una variedad de enemigos altísima. Sin embargo, esta vez existe una novedad que lo cambia absolutamente todo, la técnica del demonio esclavo. Gracias a esta mecánica, Bayonetta es capaz de invocar a sus gigantescos demonios y controlarlos como si fuesen una marioneta, permitiéndonos desatar el caos y destrozar a los homúnculos con unos golpes brutalmente poderosos, lo que eleva la escala y el espectáculo de los combates a un nuevo nivel. Como podréis intuir, existen algunas limitaciones a la hora de utilizarlos, aunque son tan útiles que estaremos usándolos de forma constante batalla tras batalla siempre que podamos. Estos seres de inferno no están ahí para sacarnos las castañas del fuego en un momento de desesperación, sino para convertirse en los grandes protagonistas de la función, algo que, a su vez, suele dejar en un segundo plano a las peleas tradicionales a pie. Además, también es posible invocar a estas criaturas al final de cada uno de nuestros combos para que los rematen con un devastador ataque, por no hablar de que si las llamamos justo en el momento en el que vayamos a recibir un golpe, aparecerán ejecutando un contraataque muy dañino. En líneas generales, nos han gustado muchísimo todas las mecánicas relacionadas con la invocación de demonios. Son divertidas, satisfactorias, espectaculares, y una vez aprendemos a usarlas, nos permiten hacer auténticas virguerías. Además, le dan un sabor propio a esta entrega, diferenciándola notablemente de los dos primeros juegos de la saga. Como veis, cuando el juego se centra en la acción y los combates, brilla con luz propia, dejando claro cuál es el fuerte de la serie. Lamentablemente, esta vez se ha apostado por hacer un título con un componente de aventura mucho más marcado, lo que se traduce en una mayor variedad de situaciones, escenarios más amplios que nos dan más margen para explorar y buscar secretos, puzles y minijuegos. Esto, que también suena sobre el papel, en la práctica se acaba cobrando un precio muy alto con un desarrollo bastante irregular que no siempre consigue acertar y que rompe por completo el ritmo de la acción. Tan pronto nos deja con las manos temblando de la emoción, con una sucesión de combates y jefes que quitan el aliento, que acto seguido nos tienen suspirando con un aburridísimo y esperpéntico minijuego de sigilo o con secciones a lomos de demonios que, por muy espectaculares que sean, no están nada inspiradas en lo jugable. Algo parecido ocurre con los niveles más abiertos y con más exploración, donde la acción se dispersa un tanto, con tareas que no son nada del otro mundo y le hacen perder fuerza a su desarrollo. No queremos que os equivoquéis y entendáis esto como que Bayonetta 3 no está a la altura, ya que, cuando da con las teclas adecuadas y se centra en lo que mejor sabe hacer, resulta en una experiencia fascinante, épica y divertida, a la que muy pocos juegos pueden soñar siquiera con igualar. Simplemente tiene algunos tropiezos. Lo que sí tenemos que aplaudir es su cantidad de contenidos, ya que estamos hablando de un juego que en nuestra primera partida nos ha durado casi 16 horas y que esconde infinidad de retos, fases secretas, desbloqueables y coleccionables para tenernos entretenidos durante muchísimo tiempo a poco que queramos completarlo al 100%. Otra de las novedades que trae consigo esta entrega en su intento por ofrecernos una aventura más variada y fresca, la tenemos en la inclusión de Viola, una nueva bruja completamente jugable que protagoniza unas pocas fases de la historia principal. Si bien como personaje no nos ha terminado de convencer lo más mínimo, a los mandos sí que nos ha parecido una adición fantástica, ya que cuenta con un estilo de combate muy distinto al de Bayonetta. La diferencia principal radica en que Viola no esquiva demasiado bien, pero a cambio es capaz de bloquear ataques con su katana y si levanta la defensa en el momento justo en el que va a recibir un golpe, puede activar el tiempo brujo. Además, su set de movimientos es totalmente único y tiene la opción de lanzar su katana para que aparezca Shire, un gato demoníaco gigante que actúa por su cuenta. Como podréis suponer, mientras este ser está en el campo de batalla no dispondremos de nuestra espada, así que podremos seguir repartiendo guantazos con las manos desnudas, estado que nos abrirá una enorme lista de nuevos combos para poner en práctica. Finalmente, a nivel gráfico tenemos un juego que exprime la potencia de Nintendo Switch al máximo de sus posibilidades con un despliegue de medios increíble. Como ya hemos dicho, en Bayonetta 3' ante todo el espectáculo desmedido y la épica más salvaje, algo que suele traducirse en unas batallas con una escala colosal, infinidad de elaborados efectos en pantalla, situaciones frenéticas, una puesta en escena soberbia y una dirección apabullante. Y todo ello a 60 fps bastante estables por lo general, algo imprescindible en un título de estas características. Además, se juega bastante bien tanto en portátil como en sobremesa y la cantidad de elementos que llega a poner en pantalla es sorprendente. Quizá lo único que no nos ha terminado de convencer ha sido el diseño de los homúnculos, a los que les falta entidad y presencia. En cuanto al sonido, podéis esperar una banda sonora variada, extensa y de muchísima calidad en la que hay espacio para numerosos estilos diferentes. Por su parte, los efectos son tan contundentes, reconocibles y satisfactorios como cabría esperar, y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés con subtítulos en español. Puede que Bayonetta 3 se nos haya quedado un pasito por detrás de las anteriores aventuras de esta carismática bruja, pero incluso así ha resultado ser un juegazo completísimo que cuando se centra en la acción pura y dura nos regala momentos absolutamente increíbles gracias a un sistema de combate novedoso, accesible, divertido y muy profundo, y a una puesta en escena que lleva al espectáculo por bandera. Y al final, esas virtudes son las que se acaban imponiendo frente a las irregularidades de su desarrollo y las que permanecen en nuestra memoria tras los títulos de créditos, lo que nos deja un balance muy positivo que ha conseguido que, una vez más, nos dejemos seducir totalmente por su entus. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!